La Fundación Panal y Cooperativa Universitaria invitan a asociados y a la comunidad a participar de una fiesta de San Juan a realizarse este domingo 7 de julio. Realizamos nuestra tradicional fiesta de San Juan que es la cuarta edición en el mismo lugar del complejo de Avitán Ramada y esperamos que como toda fiesta tradicional conlleve un poco el encuentro de toda la familia de la Cooperativa Universitaria y sus amigos. Creemos que como fiesta tradicional vamos a transmitir también todo lo que es nuestro, nuestro paraguayo, todo lo que es apóctono, en juegos, en comidas, en músicas, danzas, en fin, todo lo que sea arte. Ha acoplado un poco a algunas cosas de juegos, a los tradicionales ha acoplado un poco a los juegos modernos que es un poco lo que le atraen hoy a los chicos sin dejar de poner énfasis a los nuestros.